Progresión para aprender a hacer sentadillas. Cuando la gente está teniendo a hacer sentadillas, lo que normalmente hace es esto. Llevar rodillas hacia adelante y levantar calones. Fatal. Truco para aprender. Nos sentamos en una silla, pies totalmente acollados y nos levantamos. Nos sentamos, nos levantamos. Cuando esto es fácil y lo puedes hacer durante 25 veces seguidas, pasamos al siguiente nivel. Tocar puro en la silla pero sin sentarnos. Bajamos, tocamos y subimos. Una vez conseguimos hacer esto y nuestra rodilla no se va hacia adelante y nuestro sol se levanta, podemos quitar la silla y hacer lo mismo que este último ejercicio sin silla. Muy importante, cogemos aire, tiramos a subir y que las rodillas no se extiendan del todo al subir. Moviendo todo el otro lado, no nos interesa aire, no, nos interesa hacerlo bien. Aquí, aquí. Muy importante, pies anchura de hombros, ni muy cerrados ni muy abiertos. Y muy importante, espalda recta, que no sea curva ni columna ni zona de cuello cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!